El viernes santo, abril 19, en una fiesta familiar que se celebraba en la colonia obrera de Minatitlán, un comando de seis sicarios con armas largas asesinó a discreción a 13 personas que celebraban un cumpleaños. El tiempo que duró la matanza pasó sin contratiempo para los asesinos, quienes mataron y torturaron con plena confianza y libertad, pues ninguna autoridad acudió en auxilio de las víctimas. Ni la policía municipal, ni la estatal, ni la federal, ni el ejército, ni la marina, nadie pudo defender a las víctimas. Asuntos de bandas de delincuentes que con balas marcan su territorio, que andan desatados en sus crímenes, organizando sus rutas de tráfico, protegiendo y ampliando sus mercados, fortaleciendo sus empresas, sabedores que no hay quien los detenga. Con plena libertad los sicarios asesinaron a hombres, mujeres y se ensañaron con crueldad contra un niño de casi un año de edad. De nuevo se repite la tragedia ya conocida, las víctimas quedan indefensas en manos de sus victimarios. El gobierno municipal, el estatal y el federal, todos ellos emanados del partido Morena, no dieron la cara. Como si no les importara el sufrimiento de las víctimas, ni siquiera emiten las mínimas condolencias a los familiares sobrevivientes. Pero de inmediato los defensores y justificadores de todo lo que hace el presidente de la república, tomaron sus puestos de batalla en las redes sociales. Esas hordas de fanáticos, feligreses, samlovers, animalitos, chairos y demás, sin mencionar a su ejército de Watts, claro, no tardaron en brincar como perros rabiosos a defender a un gobierno inepto, embustero, mentiroso y por lo tanto corrupto. Es repudiable que los defensores presidenciales ignoren a las víctimas como si ellas fueran las responsables de su propio asesinato, y traten de ocultar las responsabilidades del gobierno. Los mensajes acusatorios en Twitter decían, el régimen corrupto está detrás del aumento exponencial de la violencia. Buscan obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a apagar el fuego con gasolina. Presionan para derrocar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La teoría del complot sigue vigente. Ahora para justificar la estrategia que no funciona. Muy al estilo de todos aquellos gobiernos socialistas. Sí, aquellos que prometieron igualdad, progreso y seguridad, nada más para dar paso a la pobreza, miseria y piranía. Y así, para justificar su fracaso, tienen que recurrir a culpar a alguien más. Cuando no son los yanquis, son los empresarios corruptos, o los conservadores, o la mafia del poder, o como es el caso, los gobiernos anteriores que dejaron un cochinero. El punto es que jamás se hacen responsables. El mismo presidente en su cuenta de Twitter, sin referirse al crimen de Minatitlán, insiste en su ya inaceptable justificación acusatoria. Los integrantes de la prensa callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos. El domingo 21 de abril, en el 105 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz, por fin el presidente de la república se refirió al crimen de Minatitlán. Pero en vez de reconocer su responsabilidad y como ya es su costumbre, se limitó a señalar culpables abstractos. Y afirmó que el crimen de Minatitlán es el producto del fruto podrido que nos heredaron, del cochinero de país que nos dejaron los gobiernos anteriores, facilitadores de la corrupción y de una política económica entreguista destinada a saquear y robar a la nación. La teoría del complot es completada con la evasión de la propia responsabilidad, una actitud que se inscribe en la lógica simple de la polarización de los amigos y los enemigos. El gobernante de la Cuarta Transformación ignora un principio de sentido común que establece como condición para solucionar un problema el reconocimiento de la existencia del mismo y de la ética de la responsabilidad. A estas alturas del partido, de plano es ridículo que el presidente de la república quiera seguir echando culpas de la inseguridad a los gobiernos anteriores. Es inaceptable que el presidente de la república y sus voceros en redes sociales quieran vernos la cara de ingenuos para hacernos creer que la creciente inseguridad, que el aumento de los secuestros, los asesinatos y los robos son producto del cochinero de país que nos dejaron. Y menos aceptable es la fantasiosa acusación de que la mafia del poder quiere obligar al presidente a renunciar. Estas son estrategias de distracción deliberada que pretenden cambiar el foco de atención para que la gente se olvide de la creciente inseguridad, para entretenerse atacando a los que supuestamente quieren que Andrés Manuel renuncie. No insulten la inteligencia del pueblo que cuestiona, que critica y que señala sus errores, señor presidente. No compremos la baratija de que todo es culpa de los gobiernos anteriores, como sus 30 millones de votantes. Afortunadamente, cada vez menos adoctrinados, afirman. No seamos ingenuos. Como ciudadanos libres tenemos que ubicar el crimen de Minatitlán dentro de la estrategia de seguridad que impulsa López Obrador. Y lo mismo debemos hacer de los crecientes asesinatos, robos y secuestros. La estrategia de Andrés Manuel López Obrador consiste en tres acciones concertadas. Otorgar beneficios económicos a los jóvenes, darle una amnistía en los hechos a los grupos delictivos y organizar la Guardia Nacional Militarizada, que se desplegará en 266 regiones de forma permanente. López Obrador afirmó en su discurso de Veracruz que los jóvenes ya no se engancharán en los grupos delictivos porque todos tendrán empleo y estudio con los programas que atienden a los productores, construyendo el futuro y las becas estudiantiles. Según el presidente, en la medida en que los jóvenes reciban sus becas, abandonarán la tentación de engancharse a la delincuencia. Este resultado aún no se obtiene y le ha puesto lo que quiera, señor presidente, que ni lo obtendrá. Simple y sencillamente porque por sentido común, algo de lo que carece usted y todo su gabinete, eso es una estupidez. En los hechos, el presidente impulsa la amnistía a los grupos delictivos. Se comprometió a no continuar la guerra y mantiene una tregua unilateral al suspender los operativos militares contra las organizaciones criminales. Andrés Manuel apela a la buena voluntad de los delincuentes y espera que ellos también cesen sus secuestros, asesinatos y tráfico de drogas. Pero como ya dije, esto nunca sucederá. Esta ingenuidad presidencial ha llevado al jefe del Ejecutivo a formular un llamado a las madres para que orienten a sus hijos a que no sigan cometiendo delitos porque podrían caer en la cárcel. Pero los criminales no solo no cesan sus acciones, sino que las han aumentado. Por eso los primeros tres meses de gobierno de López Obrador han sido más violentos que los de Peña Nieto y los de Felipe Calderón. En total, del 1 de diciembre al 11 de abril, los asesinatos suman 11.728, lo que le hizo decir al alto comisionado de los derechos humanos en la ONU que México tiene cifras de muerte violentas como un país en guerra. Cosa que le recuerdo, señor presidente, usted dijo que acabaría desde el 1 de julio. Usted y yo sabemos que eso era una falacia, nada más para echarse a la bolsa el voto de un gran número de electores desesperados y otros tantos ignorantes. Pero le agradecería que se lo explicara a todos sus olovinos y animalitos, por favor. Usted ha jugado con la esperanza de millones de personas y eso es lo más ruin que pueda hacer una persona. Otra acción es la organización de la Guardia Nacional y la continuidad del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública. Entendemos que la Guardia Nacional está en proceso de organización, pero en tanto avanza esta organización, el presidente de la República tiene la atribución de disponer de los 230 mil efectivos del Ejército y de los más de 60 mil efectivos de la Marina, además de la Policía Federal. Y luego, como vemos, la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador tiene fuerzas policíacas y militares en mayor cantidad que los gobiernos anteriores, pero su decisión de no realizar operativos ha dejado un vacío de poder policíaco y militar que la delincuencia está ocupando con el método ya conocido de los balazos entre bandas, hasta que alguna se impone y se apropie del territorio. En su afán de mostrar que la inseguridad ha disminuido, el equipo presidencial se ha atrevido a la simulación de cifras, contradiciendo las que maneja el Secretario de Seguridad Nacional. Esta simulación ha quedado evidenciada con la ola de asesinatos que ha hecho de la Semana Santa una semana sangrienta, no solo en Minatitlán, también en Comalcalco, Cuernavaca, Cuautla, Guanajuato y un largo etc. No se puede, mucho menos se debe, ocultar el aumento de la inseguridad, el aumento de las personas asesinadas y secuestradas en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación. Y por elemental ética, este gobierno debe reconocer que el aumento de la inseguridad es su responsabilidad y de nadie más. Así que señor presidente, ¿cuándo dejará de culpar a medio mundo y cargará con la responsabilidad que le corresponde? ¿O es que nada más quería llegar a calentar la silla y ganarse su estampita en la monografía de la primaria? Deje de insistir en que España pida disculpas por algo que no tiene sentido, como lo acaba de volver a hacer, buscando desviar la atención de lo realmente importante. Usted, más que cualquier otro presidente que haya tenido este país, será duramente juzgado por la historia. Así que si no quiere que su nombre quede al lado de Santana, por mencionar uno nada más, deje de echar culpas y póngase a trabajar. Sigue nuestras redes, Alterno 180, esperamos tus comentarios.